Bueno, cambiando de tema, les cuento y ayer lo platicamos de Maribel Guardia, que pues por un lado la tristeza de celebrar el cumpleaños de Julián ya sin él, pero también el de su nieto, finalmente cumplieron el mismo día y ella decidió compartir un video muy, muy emotivo. Ayer compartimos un pequeño video de un adelanto, ahora ya digamos más a detalle compartió la fiesta que pues era como de dinosaurio, también pues estamos viendo otros momentos y ella puso en el mensaje Dios es tan bueno que me mandó el mismo día dos ángeles, uno ya está en el cielo, tu papá, pero tú estás aquí en la tierra y tengo mucho que hacer por ti, mucho por qué luchar, muchos motivos para ser feliz, te amamos con toda el alma. Y bueno, pues este mensaje que compartió con el video y que pues es de lo que hablábamos ayer, de lo que le está ayudando a salir adelante de este dolor tan tremendo. Oye, Imelda, se ha portado muy bien, generosísima al decir me quedo por lo menos por el momento al lado de Maribel Guardo. Sí, pues hoy se están apoyando, finalmente ella perdió, Imelda, a su compañero, a su pareja, al papá de su hijo y Maribel a su hijo, entonces deben estarse apoyando entre ellas. Qué bueno, un abrazo. Pero no va a ser eterno eso, ¿eh? No, y la misma Maribel lo declaró, ella está como muy consciente que sabe que es muy joven, sabe que va a rehacer su vida, sabe, ¿no? Pero ahorita digamos que ni siquiera lo debe estar pensando la misma Imelda, ya será más adelante. Así es. Vamos a continuar con noticias que envuelven a la señora Maribel Guardia, y es que recordemos, bueno, Arlet Terán fue la culpable de bajarle a su esposo, al fallecido Joan Sebastián. Esa es una historia, pues, del dominio público. Ahora se le preguntó a Arlet Terán respecto de que si fue de corazón ese pésame que colgó en sus respectivas redes sociales a la hora en que, pues, secó supo de la muerte de Julián Figueroa. Arlet Terán reapareció ante la prensa luego de la polémica que desató el mensaje que le dedicó a Maribel Guardia en sus redes sociales, donde le dio el pésame por la muerte de Julián Figueroa. De esta manera, la actriz se defendió de los ataques. Los de en contra me tienen bien sin cuidado. Los de a favor no era para ellos tampoco. El pésame no es para ellos. Anyway, fue de todo corazón, un pésame fue para ella, no para ustedes, no para la gente, no para nadie. No me da igual lo que opinen las otras personas. El objetivo mío se cumplió y me quedo con ese buen sabor de boca, la verdad, con Maribel. Y lo lamento mucho, de verdad que sí. Confesó que sí llegó a convivir con Julián en diferentes momentos de su vida. Conviví con Julián en diferentes sitios, me lo llegué a encontrar inclusive en el bosque de Tlalpan, haciendo ejercicio, un chavo sano. Pues la verdad, me dolió mucho, muy chiquito lo conocí también, fue un shock, yo creo que para cualquiera, especialmente las que somos mamás, pero era un niño muy joven, muy querido además, y bueno, pues lo lamento muchísimo. Sí, nosotros nos estuvimos escribiendo. Y aplaudió la interesa con la que Maribel ha enfrentado el duelo por la muerte de su único hijo. Que aparte de mucha fortaleza, muy atenta con ustedes, que eso también ustedes deben de agradecerlo mucho, porque en un momento así, en una situación así, yo no sé si yo pudiera tener esa fuerza para salir adelante con ustedes, darles explicaciones, compartirles, este, ha sido pues todo un ejemplo a seguir, la verdad, para la gente que está en el medio. La actriz acudió como invitada a la inauguración de un bar por el rumbo de Whisky Lucan, en el Estado de México. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Tres. Bueno, pues. Tiene razón. Sí, ella lo hizo de corazón, el tiempo ya pasó, sin importar ahora sí que las circunstancias, y ella se quedó tranquila porque dice, de verdad lo lamento, pues sí, cualquiera, ¿no? O sea, este tipo de noticias yo no creo que nadie deje de lamentar. No, en absoluto. No, además. Tendrías que ser muy miserable. Sí, sí. Ya ellas no platicaron, ellas en su momento ya se arreglaron, obviamente cuando pasó todo, que estaban en la misma telenovela, y además era la misma historia que estaban viviendo en la ficción, pues sí había escenas que nos quedaba claro, ¿no? No eran ficción, pero pues pasa el tiempo, cada quien rehace su vida, y ellas lo declararon. Creo que hasta los cachetados Maribel las practicó en la vida real ahí, ¿no? No, bueno, hay una escena, hay una escena que Maribel, bueno, el personaje de Maribel le está gritando al personaje de Arleth, y le dice unas cosas que la cara de Maribel, todo el mundo decíamos, no, es que eso no es actuación. ¡Qué altrizosa! Está sacando el juego. Lleva dedicatoria. Sí, 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 porque sí le decía, eres una golpa. Muy realista. En la historia. Hubo mucho realismo, pero además también, digo, no he intimado con Arleth Terán, ni me interesa, pero dudo que en el corazón de la señora Maribel Guardia se pueda guardar rencor, ella no es de ese tipo de sentimientos. No, ya ves que también en algún momento tuvo diferencias con Inel Conde, y también ahora ya se llevan muy bien, entonces... Bueno, con José Manuel Figueroa es el ejemplo más claro. Es cierto, claro, claro. Es como el pésame que a mí me sorprendió mucho, porque pues sabemos, ¿no?, cómo han venido arrastrando a una enemista, pero a mí me pareció, la verdad, una actitud de mucho señorío cuando muere la mamá de Verónica Castro, Doña Socorro Castro, y de las primeras en poner en, ahora sí que el pésame en las redes sociales, fue Lucía Méndez. Claro. Eso, la verdad, es de mucho señorío. Sí, 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 porque independientemente de lo que tengas con una persona, ese tipo de noticias es punto y aparte. Así es.